EBTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Para estar a la moda e impresionar, Soxo Miami es el lugar. A-Extreme Hairstyle, un estilo extremo para lucir diferente. Les estamos presentando Dígalo Aquí. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí. Un día muy esperado por muchos, viernes, edición de viernes en Dígalo Aquí. Tenemos que resumir toda la hora que viene a continuación, precisamente para especificar y condensar todo lo que se ha registrado durante esta jornada informativa. Nuestra compañera Yatsú López no podrá estar con nosotros en el día de hoy, así que la siguiente hora van a estar en compañía de este servidor, José Pernalete. De inmediato tenemos que abordar lo que ha sido noticia en Estados Unidos. Y es que a raíz de la nominación de quien aspira a ser, en este caso, juez integrante de la Corte Suprema de Estados Unidos, Brett Kavanaugh, la lucha por este juez hacia la Corte se desarrolla en estos momentos bajo la luz del movimiento Me Too. Ustedes recuerdan que a raíz de las denuncias sobre acoso sexual en Hollywood, surgió un importante movimiento que ha sido denominado justamente Me Too. Yo también. Las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Brett Kavanaugh, nominado a la Corte Suprema de Estados Unidos, ha llevado a la confusión su confirmación en el Senado. Y el trato de su acusadora, Christine Blasey Ford, ha provocado un debate emocional en todo el país sobre cómo los legisladores deberían manejar los reclamos de abuso en precisamente esta era, en lo que se ha conocido con el calificativo de Me Too. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Kavanaugh para una posición de por vida en el máximo tribunal de la nación. El nominado está a punto de convertirse en uno de los nueve jueces estadounidenses que decidirían casos durante décadas sobre inmigración, medio ambiente, finanzas, derechos civiles, y la decisión también vinculada con el derecho al aborto, muy polémica en Estados Unidos. Lo cierto es que este movimiento también ha sido torpedeado durante las últimas semanas ante algunas revelaciones en las que una de las dirigentes que había encabezado desde un principio el movimiento Me Too, la actriz Asia Argento, fue víctima también de acusaciones en las que presuntamente habría tenido una conducta inapropiada con un actor también de Hollywood, mientras este joven era menor de edad. Es decir, se pone en la balanza esta situación que cobra bastante fuerza en el tapete de la opinión pública. Seguimos en lo que es el peso y la atención que hay en Washington, sobre todo en la Casa Blanca. Y es que en estos momentos, Cohen presume que podría ayudar en pesquisas sobre la interferencia rusa. ¿De quién estamos hablando? Del ex abogado personal del presidente de los Estados Unidos, quien se jactó de haber proporcionado información crítica como parte de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses en 2016 y sobre la posible, eventual y supuesta coordinación entre Rusia y el equipo de campaña de Donald J. Trump. Michael Cohen, quien se declaró culpable de financiamiento ilegal de campaña y otros cargos el mes pasado, dijo el jueves por la noche que está proporcionando la información a los fiscales sin necesidad de un acuerdo de cooperación. Es decir, que no está buscando nada a cambio, supuestamente ante sus declaraciones. El viejo solucionador de problemas del presidente Donald Trump ahora se ha convertido en su enemigo y podría ser un testigo vital para los fiscales mientras investigan si la campaña de Donald Trump se coordinó con los rusos. Durante más de una década, Cohen fue abogado personal del presidente y fue parte clave, primordial en la organización Trump y un referente en la vida política de quien ahora es el presidente. En agosto, Cohen se declaró culpable de ocho cargos federales y dijo que Trump le ordenó que arreglara los pagos antes de las elecciones de 2016, entre otras cosas, para comprar el silencio de la actriz para películas de adultos, Stormy Daniels y de una ex modelo de Playboy, quien ha alegado haber tenido relaciones extramaritales con Donald J. Trump. Ahora la mirada, vamos a enfocarla en el hemisferio. En este país que le ha abierto las puertas a los hermanos venezolanos que están buscando un mejor porvenir, Colombia. Y es que la alcaldía de Bogotá ha iniciado en estos momentos el traslado de 392 venezolanos a los respectivos albergues. La alcaldía de Bogotá comenzó ya hace tan solo horas el traslado hacia los refugios de más de 300 venezolanos, específicamente 392, de acuerdo al registro que llevan, entre ellos niños, mujeres embarazadas, que se encontraban en un bosque cercano a un terminal de autobuses en la capital colombiana. Cristina Vélez, secretaria de Integración Social de la alcaldía de Bogotá, dijo que hoy se empezó una intervención en el asentamiento y la idea es que de aquí a unas dos semanas aproximadamente puedan hacer el levantamiento de este campamento, evitando que lleguen nuevas personas. El censo indicó que el asentamiento aquí en este lugar es el ambiente, es el sitio donde viven 392 personas, de las cuales, fíjense cómo se ha discriminado esto, 242 son hombres, 112 son mujeres y 48 menores de edad, entre ellos 29 niños, menos, con menores de 6 años. Las autoridades inmigratorias de Colombia estiman que en el país hay cerca de un millón de venezolanos. Esta alta funcionaria explicó que con la intervención se pretende censar a las personas que viven en el campamento, cercar el sitio para evitar el ingreso de más venezolanos y ofrecerles lugares dignos para vivir. No estamos levantando el campamento porque las condiciones no son aptas, o sea, precisamente es lo que ellos han dicho, que lo están levantando y es para ofrecer la disponibilidad de que nuestros hermanos venezolanos consigan un trato digno y no sea de manera improvisada el hecho en el cual arriban a esta nación hermana. En la próxima parte vamos a seguir abordando con profundidad lo que es la crisis inmigratoria que atraviesan nuestros hermanos venezolanos en otros de los importantes destinos que forman parte del objetivo de esta gran diáspora que se ha distribuido no solamente en los países aledaños y limítrofes, sino mucho hacia el sur. Pero además de eso, como por una manzana podrida, lamentablemente se perjudica a una gran comunidad como nosotros los venezolanos que nos destacamos por ser luchadores y por estar preparados para vencer todas las adversidades. Ya venimos, más de Dígalo Aquí. Les estamos presentando...